Quiero felicitar al presidente de la fiesta y al presidente del club, a todo su equipo, a la comisión de la fiesta porque realmente en momentos difíciles, cuando nos vino a ver al gobierno, decíamos que tenemos que seguir con la fiesta sabemos que a veces los espectáculos se nos hacen cuesta arriba, pero vamos a seguir con la fiesta y lo vamos a hacer realmente como se merece Leones, la región y la provincia y la verdad que quiero felicitarlo porque esa noche fue un éxito total bueno, hubo harina por doquier, me lo han contado y bueno, esta noche también tenemos una noche muy linda y la vamos a disfrutar nos voy a quedar a ver los espectáculos, me han invitado Lorena y Gustavo a coronar la reina y vamos a estar también acompañando a Leones y a toda la región felicitar también a Lorena, nuestra querida intendenta por la gran gestión que está haciendo acá en la ciudad nosotros siempre acompañamos a los 427 municipios y comunas pero sé que a cada uno de ellos, especialmente Lorena, cada vez que le damos una piedrita ella hace una montaña así que hemos venido también para acompañar esta fiesta el gobernador siempre lleva adelante en todos los festivales que nosotros tenemos y en esta fiesta nacional del trigo que queremos que sea realmente este homenaje que hacemos al hombre de campo lo mejor posible así que hemos traído 2.080.000 pesos para la fiesta y hemos traído también hemos traído también, no nos olvidamos de Lorena que nos pica, no sé eso nos hemos traído un autito, un auto de seguridad ciudadana que lo vamos a entregar hoy acá a 0 kilómetros ella trabaja mucho con la seguridad bien ciudadana y nosotros queremos colaborar con todas las ciudades y los municipios entregando este vehículo que va a ser seguramente un patrullaje preventivo online con nuestra policía sirve para la cuestión de la seguridad real y sirve también para la seguridad de los leonenses además hemos traído otros 400.000 pesos un aporte de tesoro provincial del Ministerio y Gobierno y la frutilla en potre son los 2.900.000 pesos del Fondo de Desarrollo Urbano que ella lo ha pedido creo que son para la plaza puede ser, para las plazas muy bien, le da las plazas y le da nos queda nada por hacer muy bien